Una nueva conexión se extiende entre la WIS y la comunidad santandereana. Es una conexión ágil, reflexiva y entretenida, con información, personajes y los temas del ambiente universitario. Conexión WIS, televisión de calidad para un público de calidad. ¿Les gustaría caminar por algunas sensaciones del cerebro humano? O mejor, por las emociones que rodean al hombre pero convertidas en arte. Si dicen que sí, Camilo Umaña, médico psiquiatra de la WIS y artista plástico, es el guía ideal. Toda esta obra que está aquí es el fruto, es el resumen de tres días de la WIS. Tres décadas de experimentación en materiales, en técnica y tres décadas de expresión pictórica. Una explosión de colores, formas y texturas que emanan de los móviles, cuadros y esculturas que se adueñan de la Sala Macaregua en la sede WIS Bucarica, penetran los sentidos de quien los observa y revelan al desprevenido espectador una variedad de pasiones y sensaciones humanas, mientras lo conducen por diversos ambientes naturales y cercanos a su propio entorno. Desde muy jovencito empecé a hacer relieves dentro de mi pintura y a hacer pequeñas esculturas, muy pequeñas, muy pequeñitas. Todo eso conllevó a desarrollar una temática de índole surrealista. Impaciencia, caos, sueños, dispersión, ganas y todo aquello que forma la compleja estructura humana es uno de los temas que Camilo Maña ha trabajado desde su experiencia como médico psiquiatra y que a lo largo de estas tres décadas de trabajo artístico ha podido expresar y plasmar en su obra. Yo tenía dentro de mi deseo como expresión artística el tener como temas lo que yo tantos años he trabajado que es el hombre. Yo soy médico, me formé como psiquiatra, entonces tengo una formación de irme hacia adentro y necesitaba dentro de mi arte, dentro de mi obra artística, para generar algunos temas especiales. Toda obra tiene el deseo de atrapar al espectador, tiene que tener algo especial que lo logre atrapar. En ese sentido siempre será el hombre el tema, por lo caótico, por lo enérgico que es, por lo creativo, por lo diverso, o sea es un tema inagotable. El manejo de materiales como el acrílico, el aluminio y la madera le han permitido a este artista crear una técnica propia y auténtica que adquiere vida en cada una de las piezas que conforman la exposición. La técnica que yo he desarrollado a lo largo de toda la vida es desarrollar técnicas que duren mucho en el tiempo. O sea, ese ha sido, digamos, el leitmotiv de la técnica en mí. ¿Por qué esa razón? Porque no estoy interesado en el arte efímero, estoy interesado que la obra de arte se prolongue en el tiempo y la puedan gozar varias generaciones o muchas generaciones. WISA Estéreo, la voz de la universidad, y WISA M, la nueva radio, hacen un reconocimiento a todas aquellas personas que hacen de la Universidad Industrial de Santander patrimonio vivo del departamento. Universidad Industrial de Santander. Construimos futuro. Universidad Industrial de Santander. Estéreo, la voz de la universidad, y WISA M, la luz 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 de la univers